Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha tratado de darle una explicación a los misterios que se presentan. Sin duda, uno de los enigmas más grandes de todos los tiempos es el Triángulo de las Bermudas. Mucho se ha hablado de este lugar y diversas teorías han tratado de explicar los raros sucesos que se dan en esta zona. A día de hoy se tienen varias teorías de qué podría estar pasando. Por eso, en este video veremos la verdad del Triángulo de las Bermudas. La leyenda de esta peculiar zona comienza en el año 1945, cuando una cuadrilla de cinco aviones de la Marina estadounidense que sobrevolaban el Triángulo de las Bermudas desapareció sin dejar rastro. No solo eso, también lo hizo un sexto equipo de emergencia que acudió al rescate de los cinco primeros. En total, 27 personas de las que no se volvió a saber nada nunca más. Ni siquiera pudieron ser recuperados los restos de los aviones. Todo quedó desaparecido y fue ahí cuando empezó el misterio del Triángulo de las Bermudas. Durante los siguientes años ocurrirían diversas desapariciones de barcos y aviones. Esto levantó el interés de muchas personas. Libros, películas y numerosas teorías surgieron con el tiempo. Algunas de las teorías que se crearon fueron las siguientes. Un agujero negro. Algunos creen que podría ser lo que hace desaparecer a barcos y aviones que viajan por la zona. Es decir, que en el cielo o en las aguas de la zona de las Bermudas hay un agujero negro que absorbe, por decirlo de alguna manera, a todo aquello que pasa por él y tal vez lo transporta a otra dimensión o zona del universo. Es difícil de creer, sin embargo, esto explicaría la completa desaparición de los restos. OVNIS Es otra de las teorías más populares. Siempre que algo no tiene una explicación clara debe de ser por qué hay ovnis o aliens de por medio. Eso, o monstruos marinos. Estos son señalados desde hace mucho tiempo en numerosas culturas, como los principales responsables de la desaparición de navíos y marineros. La isla, descrita en textos de Platón, tenía un poderío tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África. Era muy avanzada tecnológicamente, pero los dioses decidieron castigar su soberbia, hundiéndola. Aún se discute si se trata de un mito o una realidad, por lo que no parece fácil que tenga algo que ver con las desapariciones en Bermudas. ¿Y la que es la teoría científica más acertada? Tras el estudio de los fondos marinos, un grupo de científicos ha llegado recientemente a la conclusión de que el gas metano puede estar detrás de las desapariciones producidas en la zona. La alta actividad volcánica originaría burbujas de este gas que, al ascender a la superficie, incrementarían exponencialmente su tamaño, poniendo en serio peligro a las embarcaciones e incluso a las aeronaves que sobrevuelan la zona. Esto también explicaría que los instrumentos para orientarse como las brújulas se tornarían imprecisas ante el repentino cambio en la densidad del aire. Esta explicación pondría fin a varias décadas de especulaciones. El hecho de que no se encuentren los restos también puede ser explicado con esta teoría, al saber que incluso con la tecnología que tenemos hoy en día, es bastante difícil encontrar restos de accidentes que terminan sumergidos en el fondo del mar. Hay quienes hasta el día de hoy siguen manteniendo que el Triángulo de las Bermudas oculta algo. Aunque ya existe una explicación científica para justificar las desapariciones, siempre habrá un misterio y seguirán habiendo numerosas teorías sobre esta zona tan extraña. Pero cuéntame, ¿cuál crees que sea la verdadera explicación de lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Sígueme en mis redes, los links en la descripción. Un abrazo.